Sensacionales batallas del RAD Esta vez Godzilla 2019 Contra Godzilla 2021 ¿Quién ganará en esta batalla? ¡Vamos! Llega Godzilla el nuevo para acabar con el viejo Para que no rime hermano como si fuera un pendejo Creyéndose el más capo pero no lo dejó arrejo Lo parto como un gusano para que no llegue a lejos De tus golpes no me quejo ni me parece que duela Más duele que te enteres de que eres una secuela Mírame bien y vuela otra vez pa' la escuela A reír sin las muelas que te saco la pela En la batalla relas te la parto bien mela Soy el más poderoso por eso es que me celas Tú eres una abuela yo el rey de las telas Enfrentando al pasado como Nelson Mandela Ves que puedes colega pero pasaste de moda Yo soy la nueva entrega así que vete no jodas Llego tu karma ya ruega para que no te hagas soda Con este poder que piega a todos sin dar demora Sé mucho cuidado amigo que hoy verás como llueve Cuando se acercas te duelo gozzi la del 19 No sé por qué hablas tanto si solo eres un plebe Que ni siquiera ya pudo con una copia tan breve Esa con a quien le debes que meca no te matara Estabas perdiendo feo sin poderle hacer ya nada Vaya lástima que diste que triste que te salvara El mismo simio que antes te regaló unas patadas Mejor que no digas nada porque das pena ahora En 2019 jamás fui humillado así Yo le quemé esas nachas sin duda de allí dora Y tú te entregaste a mecha como una mil Te me haces tan fácil que no te peleo man Mejor le dejo mi cupo en la batalla rodan Peleas tan aburridas a mí me vienen y van Me mata el aburrimiento pero jamás tu titán 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 Titán